nuestro cuento de hoy se llama quieres jugar veo aquí un niño yo creo que este niño quiere jugar con alguien alguna vez te has querido jugar con alguien creo que sí verdad es divertido jugar con con alguien con nuestros juguetes y compartir vamos a ver el niño va a hacer una pregunta a ciertos animales y les va a decir quieres jugar listos gatito bonito quieres jugar conmigo dijo el gatito y se trepó a un arbolito aquí está el gatito lindo perrito quieres ser mi amigo ladró el perrito y corrió por el camino quiso jugar el perrito con él no creo porque se fue corriendo para acá pajarillo cantarín quieres conversar en el jardín crees que quisiera hablar con el niño el pájaro pío pío cantó el pajarito y voló creo que no quiso rana ranita saltarina quieres jugar y saltar croc no se fue saltando cómo se sentirá el niño en este momento ninguno de los animales quisieron jugar con él el gato ni el perrito ni la rana ni el pájaro ahora se encuentra con el animal el patito patito suave color canela quieres apostar una carrera cua cua grasnó el patito y dejó al niño solito se fue hay que pensar nadie quiere jugar qué le voy a hacer seguro mañana me va mejor un momento un momento veo a un amigo no se animará a jugar conmigo creen que el niño le va a decir que sí y le hizo la pregunta cuál es la pregunta que está haciendo el niño quieres jugar le pregunto si quiere jugar quieres jugar conmigo y saben que dice claro que sí por fin quien quiso jugar con este niño al final del cuento él el niño con la camiseta amarilla cómo se siente él creo que se siente muy contento feliz y este es el fin del cuento quieres jugar ¡Gracias!